Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto reconocen la decisión de Reyes Rodríguez Mondragón de no renunciar a su cargo y piden reanudar la sesión donde debatirán la permanencia en la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El portavoz del Consejo de Seguridad de Washington, John Kirby, determinará si Israel ha utilizado municiones de fósforo blanco, pues esa arma está prohibida por el derecho internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, el fósforo blanco arde de manera instantánea cuando entra en contacto con el oxígeno. Listo los horarios para la gran final de la apertura 2023 entre las Águilas de la América y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se enfrentarán en el Estadio Universitario el 14 de diciembre a las 21 horas y el duelo definitivo se desarrollará en el Estadio Azteca el 17 del mismo mes en punto de las 19.30 horas. Kane West, el polémico rapero, presenta su nueva canción inspirada en los Backstreet Boys con el tema Everybody, que estará en su nuevo álbum Vulture, en colaboración con Tidola Singh.